Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos volver a poner la cuenta de Instagram en público. Si antes tenían la cuenta de Instagram en público y no es cambiada a privado, vamos a ver cómo podemos volver a ponerla pública. Esto es muy sencillo, en primer lugar, ignoramos la aplicación de Instagram y a continuación vamos arriba a la derecha a las tres líneas horizontales. Seguidamente pulsamos en la primera opción, en existence y privacidad, y a continuación vamos a bajar hasta donde dice privacidad de la cuenta. Pulsamos aquí y como veis está activado el modo privado de la cuenta. Por lo tanto la gente no puede ver nuestro perfil a no ser que nos mande la solicitud y nosotros se la pagamos. También nuestras fotos, publicaciones, reels y demás, no lo puede ver cualquier persona que no nos sigue. Para poner la cuenta en modo público, simplemente pulsamos en la primera opción y le damos al botón blanco que dice cambiar público. Le damos y ya está, no hace falta hacer nada más. Ya habremos vuelto a tener la cuenta de Instagram en modo público. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.